¡Hola señores! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo se dice? Como mi esposo dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primera Nevada del año, señores. Hoy, martes 7 de enero, justo en el cumpleaños de la Camila. Mira, mi amor, vas a ver el video. Algún día vas a estar aquí, celebrando el cumpleaños, primero Dios, y vas a disfrutar de todo esto. Vos sabés que, si por mí fuera, aquí estuvieras con nosotros. Mira qué bonito está. Hoy nos sacaron de las escuelas casi que corriendo. Me hicieron que me presentara temprano, porque iban a salir los alumnos dos horas antes. Con Marco, menos mal, ya habíamos planeado qué era lo que tenía que hacer en caso de emergencia. Le tocó caminar de la escuela para acá. Y ahorita, pues, miren, allá anda el pajarito, disfrutando. Miren, señores, miren. Tan linda que se ve la nieve, pero hace estragos y hay que tener un gran cuidado cuando se maneja. Mi esposo salió a la una de la tarde y casi que va llegando de trabajar, porque las carreteras están peligrosas. Por eso es que también las escuelas toman sus precauciones y o no mandamos a los niños a la escuela o los procuran sacar más temprano, porque aquí el Guadalajara, señoras, no se equivoca. Saludos, Moisés Urbina. Es un chascarrío, señores. Los que son de El Salvador saben a lo que nos referimos. Aquí, si no se equivocan. Y ahora, con esta bonita nevada, le vamos a dar un saludo ahí a nuestros suscriptores. No a todos, pero sí a una parte de los que nos mandan su mensaje, su comentario, ¿verdad? Y también aquellos que nos han hecho así, ¿ves? Los leemos, porque los leemos, pero no les damos la importancia a qué. Pero de igual gracias. Pero de igual gracias, porque aunque nos pongan así o nos pongan comentarios malos, nos ven. Entonces, eso es bueno para nosotros. Gracias. Así es que, ni a Mari. Usted sabe que es la número uno desde el inicio. Ella fue como nuestra fan, número uno. Un día se la vamos a presentar. Tenemos pendientes de entrevista con ella. Alex Blanco. Él se pone Alex Blanco, alias El Escritor. Él es del Salvador. Muy buenos videos, recomendados. Él también tiene su canal de YouTube, ¿verdad? A los YouTube, YouTube, YouTube. YouTube también. Bueno, ellos son YouTuber también. Y hacen muy buenos videos. A la tía Longa, que siempre está pendiente ahí. A mi sobrina Camila. Como les comentaba, hoy está cumpliendo años. Justo hoy, hace dos años, nosotros nos venimos. Y yo creo que ha sido el dolor más grande que yo le causé a la niña en haberme venido en ese día. Pero algún día, primero Dios, lo vamos a estar celebrando juntas. Para Ángela Maya de Usulután. Ángel, nos pediste que te diéramos un saludo. Aquí está. Sabemos que nos estás viendo. Ahí nos pones ahí un like, ¿ok? ¿Verdad? A ExGuard Player XX. Saludos para ella siempre. Es Lai Cepeda. Él es, se puede decir que es un vecino de aquí. De los alrededores del área. Él vive aquí en Virginia, en Alexandria. Alberto S.B. A Emerson Espinal, que es un compañero de mi esposo. A JJ. A Alessandro Bautista, si no me equivoco. Y hay muchos que no los tengo como muy grabados. Porque ustedes saben que las memorias ya de las viejitas, ya nos falla un poquito. Pero vamos a tratar de sacar un listadito y los vamos a mencionar uno cada uno. Y como les decimos, gracias por sus comentarios. Gracias por sus likes. Gracias a los que no nos ponen like. Que los ponen dislike. Pero que nos ponen ahí como reclemos. Al Mauricio Pochoroco, saludos también. Oh, Mauricio Pochoroco es un compañero de mi esposo. Él siempre nos mira. Miren, qué bonito. Miren, qué bonito, qué bonito, qué bonito, señores. Ya mi esposo les va a mostrar cómo se ve. Dirán que no es de helado. Sí es de helado, pero es como un algo raro aquí. Cuando está nevando. Él viene llegando, ¿verdad? Él va a trabajar. No se pone tan, 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 tan helado. Tan helado. Sino que ya, porque miren, esta no es la térmica. Pero mañana sí va a estar helado. Pero mañana sí va a estar bien helado. Así es que, vamos a ver qué pasa mañana. A ver si hay escuela, si hay trabajo. De igual, muchas gracias por los suscriptores que nos ven y los que nos dan like. Sus comentarios son bienvenidos. Malos o buenos siempre son bienvenidos. Y es un hobby. Lo que nosotros hacemos es un hobby. Pero gracias por vernos. De verdad que es un incentivo más, ¿verdad? Sí. Sí. Y es un hobby. Porque sabemos que a alguien les está gustando los videos. A la familia de Donald Trip, que son todos ustedes. Les agradezco mucho. Y de parte de nuestra familia, a su familia, gracias. Y ahí estamos siempre. Te le vamos. Y ahorita, aquí está. Ese árbol se pone bien bonito. Y lástima que nos cortaron el árbol que estaba acá, que se ponía realmente hermoso. Sí. Y las calles, en las calles no hay acumulación ahorita, señores. Ahorita no. Porque ya echaron sal para que, ¿verdad? Se absorban. No, o sea, aquí créanme que se preparan bien tanto para la lluvia, pero creo que es más para la nieve. Porque agua-nieve es más peligrosa. Sí. ¿Verdad? También. Así que, muchas gracias y nos vemos. Ese techo va a amanecer mañana. Más blanquito de lo que está. Hermoso. Así que más tardecito vamos a ver si... Se supone que solo va a nevar tres horas. Pero va a haber acumulación de nieve porque está nevando algo fuerte. Aunque ahorita ya paró un poquito, fíjate. Porque empezó nevando bien fuerte. Porque no tiene ni una hora. Y miren cómo está acumulado. Bueno, señor. Gracias. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.